¡Vale, chavales! ¡Hullo! ¡Hullo, chavales! Buenas, chavales, muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy venimos para enfrentarnos a las pruebas físicas de la Armada Británica para este 2020. Vamos a empezar ya con ellas porque nos han tirado de las pistas donde íbamos a ir. Me dijeron de que estaban abiertas y no estaban abiertas, así que aquí estamos en un parque. Vamos a comenzar ya con ellas. Así que antes de comenzar, simplemente deciros de que tengo un colega mío de toda la vida, ¿vale? Desde la infancia de los 4 años, que a día de hoy es sargento y me ha dicho que si este vídeo llega a 5.000 likes, es decir, él ve el suficiente apoyo como para que venga aquí al canal y grabemos unos cuantos vídeos con él, ¿verdad? Que muy, muy guapos. Así que, chavales, reventad los likes porque si no, pues no va a venir mi colega. Ya os digo que viene preparado con unas cosas muy guapas. Primera prueba, 4 kilómetros en menos de 50 minutos con 40 kilos de lastre, ¿vale? En una mochila. Tenemos que estar, pues eso, caminata, marcha. ¿Tú crees que lo aguante de verdad? Sí, hombre, claro, ¿no? Bueno, chavales, ¿cuántos eran? 4 kilómetros. Sí. Vamos a Jordina ya. ¡Flip! Vale, chavales. ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! Comenzamos tú. A ver, espérate. Tienen que acabar aquí en 7. Vamos allá. ¡Uf! Vale, 17.46, ¿vale? A ver cuánto tardamos. ¡Flipas tú! Yo ya estoy... Yo ya estoy pasándolo mal, ¿eh? Yo ya estoy pasándolo mal. Es incomodísimo esto, ¿eh? ¡Vamos! Las manos, las tenemos moradas. Kevin dice que no es por el frío, que es porque no nos llega la sangre a las manos. Voy a coger la de 10, ¿vale? Hostia, qué diferencia, chaval. Un poco frío, pero bueno. No puedo mantenerlo, tío. Se me congestionan los brazos, ¿eh? Llevo los brazos ahora mismo. Vale, 20 metros, 55. Acabamos ya ahí, Kevin. Vamos. Acabamos en el estipa ya. Joder, no me creo que hayamos hecho esto, tío. ¿Cuánto queda? Me estoy muriendo, tío. Y 34, señores. Y 34, dos minutos. Corre, corre, tú, corre, que no lo completamos. Corre, corre, corre. 5, 18.35. Ya hemos completado un minuto, tío. Desde que estoy flotando, hermano. Te lo digo en serio. Ahora mismo es como si no tuviese gravedad. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, ahora mismo... ¡Madre mía, niño! ¡Oiga, mira, mira, mira! Vale, siguiente prueba, señores. 2 kilómetros en menos de 15 minutos con 25 kilos encima. No tenemos 25 kilos, la verdad, por desgracia. Así que vamos a hacerlo con 20. Así que... ¡Vamos allá! Vale, 7, 88. 88. 18, 41. ¿Vale? Empezamos. ¡Vamos! 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 54, 991. Ha muerto. Hemos tardado desde 41, casi 42, hasta 54, 12 minutos en hacerla. La siguiente. 20 veces cuerpo a tierra. No tiene más. Sin tiempo y sin nada. Simplemente 20 veces cuerpo a tierra. 7,5 metros cada uno. Y después 15 metros haciendo el guepardo, ¿no? Reptando y sprint. Eso en menos de 50 segundos. Bueno, 55 segundos. Ok, tenemos que hacer 20 veces 7,5 metros. Va sin tiempo. Simplemente completarlo. Así que vamos allá. ¡Va! Tenemos que hacer como si... Eso tendría que ir con un arma, ¿sabes? Pero... No tenemos. ¡Va! 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 Prueba número 3 buscando minas You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're irresponsible, too many obstacles, you gotta stop it yo, you gotta take it slow, you can't be a pro, no it's your time no more, who the fuck are you to tell me what to do, I don't give a damn if you say you disapprove, I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do, cause all these opinions and all these positions they come in in millions, they bucking you Damn, the time has gone, man Go No, that's a joke Joder, would you have done the paint? 20 seconds, 20 seconds 20 seconds, look at me Look at the pantalons You have to rest and sprint I don't get it, I don't know how to do it Let's go I don't know how to rest, I don't know how to do it And maybe you can fake it But you never gonna make it Are you just gonna take that? Just gonna take that Make them take it all back 21 Me he muerto, tío Vamos a menos, igual se ve? Si Ok, boys, 3rd of them We have to ... let's go We have to ... 110 kilos 20 metros en menos de 35 segundos, así que vamos a ello 25 Cuesta eh, cuesta 20 segundos, 20, 21, 20 segundos, ¿qué cuánto es? Ok chavales, empezamos en esta farola, vuelta completa y acabamos en esa farola, 240 metros Venga, cuando quieras 1, 2, 3, te doy Quiero decir, que evidentemente llevar dos garrafas de 20 kilos no tiene nada que ver con dos discos, ¿vale? Pero es lo que tenemos chavales every day that I wake up I wake up in a nightmare Every day that I wake up I can never see it quite clear When I look at my surroundings And everybody still doubts me I wanna live to hear a crowd sing All my lyrics so loudly I miss a time when we would all get together I guess it's fine, but I really wish that we were better Real talk, sipping drinks without all the pressure 4 minutos tío, así es, ha durado 1 minuto 20 Bueno chavales, 1.22, pero bueno, que al final es lo que os digo Con las garrafas costaría un poco más, vale, o sea, sería un poco más incómodo y todo el rollo Vale Kevin, tu turno, vamos a ver 3, 2, 1, tiempo ¡Vamos a ver! Es que va a tocar, tío, yo creo, eh. Va a tocar el banco. ¿Sabes lo que te digo? Va a tocar el banco. Es que ellos lo hacen, ¿sabes? Entre, ¿sabes? Lo acogen de aquí y lo levantan. Pero es que no hay medios. Aquí hay que buscarse la vida, señores. Aquí estamos en el barrio, hermano. Venga, va, voy a intentarlo así, a ver si no toca. Va a estar, joder, va a estar imposible, tú. Ahora rompe el banco. Es que no, no puedo, tío, choca. Es que no estás a la misma altura, tío. Es que no estoy a la misma altura. ¿Cómo lo podíamos hacer, hermano? A ver. Uno, dos, tres. Bueno, chavales, que son 80 kilos. O sea, este tiene un peso muerto de 250 y yo de 200. Que más o menos está hecho. Vamos a pasar a la última. Ok, siguiente prueba. Hay que cogerlo, ¿vale? Una vez lo coges, tienes que ir hasta allí, ¿vale? 30 metros, volver con ello, lo tiras al suelo, lo levantas, lo apoyas, ¿vale? Te vas sin nada, vuelves, lo coges, lo tiras, lo vuelves a coger, te lo cargas y lo repites 20 veces. Entonces, menos de 14 minutos, hay que hacerlo, así que... Estás pillado, ¿no? 20 veces, va. Vamos allá. 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Oh No puedo, eh No puedo, no puedo No puedo No puedo un momento de la trece no se cuanto llevo 8 minutos 20 veces yo creo que lo has mirado mal si son 20 pero la vez que viene sin nada ya es una tu piensa que la gente esa coge un saco igual que nos hemos beneficiado en lo de las garrafas ahora nos esta perjudicando no es lo mismo y un saco de 20 kilos no pesa esto no es un saco de 20 kilos te lo pones al hombro tan tranquilo 14 minutos ya se acabo tío se acabo no hemos entrado tío nos quedamos fuera por una pena no entramos en el ejército británico esto es demasiado cuatro años será hemos entrado chavales lo mismo que espero que dejéis likes, suscripciones porque se viene muchísimo contenido pero brutal de verdad no os hacéis una idea es brutal chavales nos despedimos joder ha sido demasiado eh esta es muy dura tío no se cuanto he hecho yo 13 creo 13 a lo mejor increíble tío no se vamos chavales estoy fuera fin fin